Tratando de... hoy se sumó Cabrera y creo que en el transcurso de la semana van a venir por lo menos 4 o 5 jugadores más. Van a venir muchos jugadores, pero cuesta, ¿no? Este mercado. Cuesta porque todos están ligados a los clubes, o sea, están los que terminan en junio, los que tienen hasta el 2000, hasta diciembre. Así que, nada, hay que esperar, hay que esperar, buscar opciones, hay algunas que por ahí uno a las charlas y son inalcanzables para defensa. ¿Y se pensó quizás en buscar jugadores de categorías inferiores? Sí, sí, eso siempre. Sí, puede ser que... Digo, como alternativa, no, el mercado pasa que está muy trabado y... Es que, sí, la realidad es que hay que buscar más para nosotros, buscar los jugadores que por ahí no conocen a nadie, que tengan ese salto de defensa a otra categoría o a algún club más grande por ahí. ¿Cuál es ese tipo Sánchez, uno de ellos, el jugador de talleres de Córdoba? Chávez. Ah, digo Chávez, perdón. Sí, digo Chávez, lo ofrecieron, sí, lo estuvimos mirando y todo, pero no es lo que estamos buscando hoy. Juega bien y todo, pero no es donde necesitamos reforzar. Y ahora que se fue Brian, que hay alguien en Mendes. Sí, en Mendes tenemos un montón. Tenemos que cerrarlo, sí, es difícil. Es difícil, pero yo creo que el miércoles vengan dos delanteros ya, si tenemos suerte. ¿Qué clase de delanteros pidió? ¿Esos dos tanques de área, un tanque y uno por afuera? Necesitamos tres delanteros, por afuera y por adentro. Dos por adentro y cuatro delanteros. Entonces se puede decir que la teoría es reforzada de arriba. Sí, la delanteros, nosotros hicimos, nos han hecho muchos goles, pero también hicimos pocos goles. O sea que el miércoles vienen los Reyes ya, Flumincio Barrio. Ojalá, ojalá, si tenemos suerte y se cierra todo, no, no, porque imaginate que no hay y en la escasez estamos luchando con otros clubes, es la realidad. Lo deán hacer, lo de Brian, una gran venta, ¿no? Y sí, nos juegan bien y es así. A Bele le están buscando a Romero, a Rafael Albertengo, porque son poquitos los delanteros y Brian con muy poquito, porque estuvo con el tema de las lesiones, con ese poquito le alcanzó para que lo vayan a buscar, porque no fue solo Racing, por ahí Racing, por el tema de Coca que lo conoce, fue el que más fuerza hizo, pero lo quiso San Lorenzo, lo quiso en Brasil, España, lo quiere Chacho Cubdé en Central, o sea hubo varios clubes que lo querían ahora ahí. Pero bueno, ya está, qué va a ser, y es como le pasa a otros clubes que uno los quiere tener un poco más y no se puede. Aparte no se puede generar de chico, una propuesta con un equipo grande también, es entendible. Entonces sí, quién nos convence. Claro. Si quieren agarrar el bolso y arrancar, es difícil, es difícil. Me imagino que van a hacer todas las negociaciones como la de Cabrera, ¿no? Que surgieron, por lo menos ayer se supo y bueno, ya hoy estuvo entrenando. Sí, bueno, lo que pasa es que eso ya lo veníamos hablando nosotros, lo de Gonzalo. El tema que había, con Godoy Cruz estaba que si se iba a Quino, no se iba a Quino, entonces si se iba a Quino, no se iba a Cabrera. Y bueno, por suerte lo pudimos destrabar. ¿El técnico le dijo algo o hasta acá me sacan jugadores o está abierto para que sea cualquiera? No, nosotros ya hablamos con él y él sabe lo que queremos nosotros y nosotros sabemos lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere el entregamos? Jugadores. ¿Jugadores? ¿Y que se queden también los jugadores que están o no? ¿En qué sentido? Camacho y intereses, peregrino y intereses. El problema, esto es lo que quieren los jugadores también, porque a veces uno, o la gente cree que no queremos o que el club quiere vender. Esto es una cuestión de que si... Son varias partes. Ellos tienen la ilusión de seguir creciendo en esto y si tienen la posibilidad de ir a algún lugar mejor. Si no decíamos, no de parte de vigencia, sino ahí tienen que decir, hasta acá. Ningún club quiere desprenderse de los jugadores que juegan bien, ninguno. Pero todos quieren eso. Cuando Somoza estaba en Vélez, era un jugador importante para Vélez y dijo, me quiero ir a Boca y... Es imposible. No, y es difícil pelear. ¿Llevar alguna oferta por Camacho? No, hoy no hay nada. La única oferta, lo único concreto que hubo en el club fue lo de Brian y es hasta ahora donde se avanzó. Después no hay nada, ni por el flaco, ni por Camacho, ni por ninguno del plantel. No, de nadie, sino están los que están. ¿El tema Milla ya está cerrado? ¿Qué sí? ¿Milla? Nunca charlamos de la vuelta de Milla, ni con ellos. Eso surgió desde la parte de ustedes. De nuestro lado no hubo ninguna conversación con Cristian. Otro que surgió en las últimas horas fue Prichoda. Ligüey Prichoda es por Devanfel y Colón. Puede ser que... Puede ser Ligüey. Pero estamos viendo otra cosa. Valcar se va a hacer el punto. Se sabe ya dónde se va a hospedar Defensa. No sé el hotel. Pero ya está todo arreglado, sí. Está todo arreglado. Nada más que recién termina ese relo, va a ser un día más todavía la pretemporada. En vez de volver el 23, vamos a ver el 24. ¿Eso fue el amistoso? Vamos a ver un amistoso con Argentinos Juniors en Mar del Plata. ¿El 11 al 24 sería? Claro. Porque se tira un día más en realidad porque es el amistoso. Necesitamos quedarnos un día más en Mar del Cárcez. Vamos a jugar Mar del Plata con Argentinos y ya pegamos la vuelta. Va a ser muy importante, Diego, ¿no? El arranque, ¿no? Sí, siempre. Fundamental. Siempre. Lo importante va a ser que tratemos de conseguirle a los jugadores que estamos tratando de cerrar, que creo que van a ser más importantes. O sea, no más importantes, sino que le van a dar un plus a lo que tuvo el equipo. Porque creo que el equipo tuvo un momento muy bueno, no supo consolidarlo en los puntos por ahí. Pero después, la verdad que la campaña para nosotros fue buena. ¿Crees que les faltó esos 4 o 5 jugadores de experiencia, no? Nosotros de mínima nos pusimos, no de experiencia, por ahí nos faltó tener la suerte, en algún momento suerte, y en otro momento por ahí nos faltó la capacidad esa de tener un 9 como tuvimos, qué sé yo, con Lucero, con Milla, que define en ese momento. Julio tuvo mucha buena suerte, se desgarró dos veces, jugó 6 partidos, hizo 3 goles, o sea que por ahí nos hubiese dado también eso que nos faltó. ¿Preocupó del lado de la dirigencia tantas lesiones, Diego? Lo hablaste con tu papá bien y fino, ¿no? No, bueno, pero lo hablábamos, fue por ahí un poco el tema del viaje, los jugadores que llegaron tarde, porque fueron puntuales más que todos los jugadores que se lograron. Así que nada, ya está, lo que pasó, pasó. Ahora, de acá para adelante, cada uno corregirá las cosas que tiene que corregir y tratar de que despeguemos. Saliendo un poquito de lo futbolístico, ¿cómo van las obras en el estadio? Esa platea inmensa, una gran obra, ¿no? Sí, sí, están trabajando todos los días, hay que llegar a terminar para cuando nos toque local, los vestuarios, hay que hacer cuatro vestuarios. La idea es terminar todas las obras para cuando nos toque local. La idea es que termine, sí, sí, sí. Por eso, bueno, se presentó una nota para arrancar de visitante la primera fecha, para tratar de terminar unos días más por la duda de que no se lleve, porque esto, como todo, depende, está bien que ahí se trabaja bajo el techo, pero depende de tiempo, de la gente que trabaja, pero bueno, seguro se va a llegar. ¿Qué día tenés de la vuelta del público visitando, Diego? ¿De lo personal tuyo? En lo personal, en lo personal y en lo que sé, en lo que sé que va a ser muy difícil que vuelva, por lo menos por un tiempo largo, no hay vista de solución ni nada, inclusive ahora solo con público local hay problemas también entre las hinchadas, entonces es difícil, es difícil. Ojalá en algún tiempo se pueda, aunque sean los clásicos. Cuando Defensa juegue local contra los grandes, va a jugar en Varela. En Varela, contra River juega en Varela. Sí, sí, en Varela y, no sé, San Lorenzo se va a jugar en Varela, por ahora no se sale, salvo que tengamos algún imprevisto o algo, se juega solo en Ferencio Varela. ¿Cómo te imaginas, Diego, el torneo de 30 equipos y qué te pareció lo que se decidió en la AFA, el tema del clásico contra Arsenal de Sarandí? Esperábamos todos que sea con Quilmes. Bueno, ¿será que les molestamos? Somos una cuñita y no quieren... Más clásico Temperley, parece. Bueno, está bien, es así, ellos quieren jugar clásicos con River y con Boca. Nosotros son todos... Este año, los 30 partidos tienen que ser clásicos, porque tenemos que sacar puntos y tratar de que acá a cuatro años, cuando haya 22 equipos, uno de los 22 sea defensa. Así que no importa. Yo tengo una visión particular del tema de Quilmes, de Arsenal y todo. ¿Cuál es la visión esa? ¿Se puede decir? No la puedo decir. ¿Caller mejor, no? ¿Mejor que sí? Pero bueno, hay que ganar acá. Les tocó jugar acá en Varela, sí. Que se vayan con los tres puntos que viene en Varela. ¿Cuáles son los tres que pediste en la fiesta en el brindis? No, que vamos a jugar, por lo menos, Copa Sudamericana en 2016. Pero vosotros, sobre la reserva, ¿va a ser preliminar? ¿La idea es esa en el torneo que viene? Sí, si terminamos, completamos los cuatro vestuarios y todo, se va a jugar preliminar. No se jugó preliminar ahora porque vos necesitás que haya dos vestuarios, o sea, vestuario local y visitante, y un vestuario más para el árbitro que viene a la reserva. Por eso no hubo preliminares. Pero ahora, si se completa toda la obra, ya arrancaremos de que jugamos con San Lorenzo, con preliminar. La última, le preguntaron a Franco, ¿qué pasa si no vienen los refuerzos? Si Franco fue contundente, no pasa nada porque los refuerzos van a venir. ¿Esa confianza tiene? Van a venir, si no, nos vamos todos. Vamos, vamos. Van a venir, van a venir. Pero bueno, no se puede decir nada. Gracias.